Bueno, ellos pueden insistir, pero ya aquí nosotros como un pueblo libre que somos soberanos y con las competencias que tiene el presidente para decidir a quién acepte y a quién no acepta, ya hay un pronunciamiento del presidente. Y no es por capricho. El presidente Chávez ha dicho que este señor se inhabilitó él solito para venir acá. Él, antes de pisar tierra venezolana, se inmiscuye en nuestros asuntos y arremete con mentiras en contra de nuestras instituciones, en contra de la Fuerza Armada. O sea, ¿cómo pretenden ellos que se pueda aceptar que este señor venga para acá, para Venezuela, como embajador? O sea, es imposible. Y si ellos continúan y persisten en que este señor es el que va a venir, pues se quedarán sin embajador. Porque aquí en Venezuela, un país autónomo, independiente, libre y soberano, el presidente de la República, el comandante Hugo Chávez, ha dicho que este señor se inhabilitó y está inhabilitado para venir a Venezuela. Y como embajador y nosotros desde el Parlamento, apoyamos esa decisión que ha tomado el presidente Chávez. Gracias.